Si la cintura es un junco Y la boca es colorada Si son los ojos retintos Desalzas tu mano Si son los ojos retintos Desalzas tu mano Si es dulce como esa niña Y hay osas cuando la baila Si te gana el corazón Esa moza es tucumana Si se te gana el corazón Esas ambas tucumana Y si la moza y las almas De gana ser tucumana Ahogate en agua bendita Que ya ni el diablo te salva 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 Si es redondita y jugosa Si es redondita y jugosa Lo mismo que una naranja Si te consuela y te miente Esa moza es tucumana Si te consuela y te miente Esa moza tucumana Si te consuela y te salva Que ya ni el diablo te salva Si es redondita y jugosa Si a la sombra del pañuelo Esa moza tucumana Si te gana el corazón, ellas amas tu alma Y si, y si la masa y la sangre llegan a ser tu humana Ahógate en agua bendita y que ya ni el diablo te salva Ahógate en agua bendita y que ya ni el diablo te salva Ahógate en agua bendita y que ya ni el diablo te salva